¡Bravo! ¡Bravo su mamac Datornos ¡Oye! ¡ ¡Bravo! ¡Si, si, 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 si Es. Serriu esriu sie a degli acuólo. Estai acuólo, estai rilax lado, rilax abajo... Estai acuólo, estai acuó. El rilaxado, rilaxado. No, 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 no me confía. 10 horas de spada... ¡Picior lentísimo, Andrés! ¡Passo, passo! ¡Passo, Andrés! ¡Picior lentísimo! ¡Picior lentísimo! ¡Picior lentísimo, Andrés! ¡Va, vale! ¡Va a florentísimo! ¡Va a florentísimo! ¡Va, cream! ¡P sonido! ¡Se reconozco! ¡Te reconoces! ¡Puede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!